Amigos, bienvenidos. Esto es El Repaso. Lo que hacemos hoy y lo que hacemos en este momento es volver al texto del Evangelio del domingo pasado. ¿Y para qué? Pues para que esa palabra pueda habitar con mayor poder, con mayor riqueza y belleza en nuestra vida. Por eso se llama esto El Repaso. El domingo pasado tuvimos dos evangelios. Es un domingo muy particular, el domingo de Ramos. Se lee un evangelio corto, que es el que corresponde a la procesión de Ramos, es decir, a la entrada de Cristo en Jerusalén. Y luego ya durante la misa misma se lee el evangelio largo, el evangelio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Así que eso es lo que tenemos para el día de hoy. Pero el texto que hemos tomado es precisamente de la procesión de Ramos. Es el versículo quinto del capítulo veintiuno. Así que espero que te guste, que a mí me gusta muchísimo la música que tenemos para ese texto, ese versículo quinto del capítulo veintiuno de San Mateo. Porque es una, es una melodía, es una tonada que tiene mucho de la alegría, la alegría que es propia de proclamar a Cristo como nuestro Rey. Hagamos una oración que el Señor se glorifique en este ejercicio que hacemos de canto y de vuelta a su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, vamos con nuestro texto. Ya dijimos, es Mateo capítulo 21, versículo cinco. Y escucha cómo suena. ¡Ey paté, tazhugatrisión, tazhugatrisión! ¡Ey paté, tazhugatrisión! ¡Y ducho vasileu su, ergethugatrisión! ¡Ey paté, tazhugatrisión! ¡Ey paté, tazhugatrisión! ¡Y ducho vasileu su, ergethugatrisión! ¡Ey paté, tazhugatrisión! ¡Ey paté, tazhugatrisión! ¡Esa es nuestra melodía. Una melodía para el domingo de Ramos, una melodía para darle gracias a Dios, para gozarnos, para celebrar a Cristo que entra humilde y a la vez glorioso, siempre glorioso a Jerusalén. Aquí tienes la transliteración para que sea un poco más fácil de pronunciar en nuestra lengua. Recuerda que esta TH representa el sonido de la típica Z española, y esta Y representa la Y, la Y que es un sonido, la Y que es un sonido como entre la Y y la U. Entonces, EI PATE TE THUIGATRI SION. EI PATE TE THUIGATRI SION. Y DU HOVASI LEUSU ERGETAISOI. PRA US CAI EPI BEBECOS EPI ONON. EI PATE TE THUIGATRI SION. EI PATE TE THUIGATRI SION. Y DU HOVASI LEUSU ERGETAISOI. PRA US CAI EPI BEBECOS EPI ONON. Y DU HOVASI LEUSU ERGETAISOI. PRA US CAI EPI BEBECOS EPI ONON. A ver, ¿vamos juntos? Bueno, ¿pero qué es lo que esto significa? EI PATE DE SID TE THUIGATRI SION. SIGATER es la hija. Entonces, EI PATE TE THUIGATRI SION. DECID a la hija de SION. Y DU HOVASI LEUSU, ACUERDATE DE LA BASÍLICA, QUE ES LA CASA DEL REY. HOVASI LEUS ES EL REY. MIRA HOVASI LEUSU, TU REY ERGETAISOI, VIENE A TI. PRA US, PRA US. ESO ES MANSO. CAY EPI BEBECOS, ESTO ES MONTADO EPI ONON. SOBRE UN BURRITO, SOBRE UN ASNO, SOBRE UNA ASNA, EPI ONON. EI PATE DE SID TE THUIGATRI SION. EI PATE DE SID TE THUIGATRI SION. Y DU HOVASI LEUSU, ERGETAISOI, PRA US, CAY EPI BEBECOS, ESTO ES MONTADO EPI ONON. Y DU HOVASI LEUSU, ERGETAISOI, PRA US, CAY EPI BEBECOS, ESTO ES MONTADO EPI ONON. TE THUIGATRI SION. DECID A LA HIJA DE SION, UNA MANERA DE REFERIRSE A LO MÁS ÍNTIMO, A PODER DECIRLO DE ALGUNA MANERA, EL ALMA, EL ALMA DEL PUEBLO DE ISRAEL. HABLADLE AL CORAZÓN, HABLADLE AL ALMA DEL PUEBLO DE JERUSALEM. EI PATE TE THUIGATRI SION, TE THUIGATRI SION. EI PATE TE THUIGATRI SION. EI DU HOVASI LEUSU, ERGETAISOI, PRA US, CAY EPI BEBECOS, ESTO ES MONTADO EPI ONON. EI DU HOVASI LEUSU, ERGETAISOI, PRA US, CAY EPI BEBECOS, ESTO ES MONTADO EPI ONON. Bueno, pues demos gracias a Dios, nos concede esta alegría. La alegría de recibir a Cristo, la alegría de proclamarlo a nuestro Rey, la alegría de verlo entrar siempre humilde, siempre santo, siempre manso para hacer toda una diferencia en nuestra vida. Él es nuestro Rey. Que Dios te bendiga. Gracias, gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.